Ya, buenos días, mi nombre es Isaúl Cama Sobiedo, soy un estudiante de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Hoy, el día 13 de agosto de 2009, nos encontramos en la clase de Química, General 1, y les voy a leer una frase de Nelly Hersey Tullis, que dice, la siguiente cosa después de ganar es perder, al menos estuviese en la competencia. ¿A quién dedicas la frase? A todos mis compañeros, en especial a mis compañeras aquí presentes. ¿Cómo se llama? Ya, Michelle, Kelly, Pamela, y también a Cristela ahí, y a Estrella también. Dime, de las frases que has escuchado anteriormente, ¿cuál quedó en tu cabeza? Pues, ¿a qué se refiere con esa pregunta? Hasta ahí.